Cosa, Cosa la Paisano Buen sabor para ti Y nos vamos con los alumnos Hasta San Marco de la Flor Allá para mi compa Rufino Eso, 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 primo Súbele, 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 trimo Y nos vamos a escapar de Don Veras Allá para la familia Perea Saludos para mi compa Nico Hasta la Trimida Veras Saludos para mi compa Rufino ¡Gracias!